La principal clave, la inteligencia emocional de la América, porque siempre se supo superior a Pachuca, cuando estuvo en ventaja, supo manejarla, lo que le faltaba siempre en los partidos importantes, ahora sí lo consiguió y obviamente también la pizarra del DT que se comió por completo la estrategia de Juan Carlos Cacho. Mantener la calma y los pies en la tierra, porque si bien en el partido de ida les había resultado a su favor el marcador, sabían que en el partido de vuelta tendrían que seguir atacando para no dejarse sorprender por las habilidades de las delanteras de Pachuca. Sin duda el equilibrio, porque primero que nada pudo controlar a dos monstruos como lo son Jennifer Hermoso y Charrín Corral y sobre todo fue contundente, anotó a la hora cero, tuvo paciencia en el Hidalgo, le dio la vuelta en el complemento y luego en el partido de vuelta en el Azteca anotó rápido, con esto pudo controlar la serie y manejarla a su antojo. Sin duda que le faltó un DT que tuviera un poco más de pizarra, como sí lo tuvo el América, le faltaron variantes a Pachuca, lo que mostró todo el torneo, esas opciones para atacar por todos lados no las tuvo en este partido y además un poquito de amor propio, porque si bien intentó, ya sobre el final del partido se empezó a notar mucho la desesperación, se perdió el control también cuando estuvo en desventaja y por eso Pachuca se llevó su tercer subcampeonato. Tener un orden a la hora de atacar y no desesperarse ni sentirse asfixiado cada que el América presionaba, porque exhibía totalmente a las Tuzas y también al mismo Juan Carlos Cacho, que no le halló ni le encontró el modo al planteamiento que Ángel Villacampa le paró en el Azteca. Principalmente yo creo que le faltó contundencia, porque sabemos que en el Hidalgo a todos los equipos le hacía dos o tres goles como mínimo, no pudo hacerlo ante el América y eso le terminó pasando factura. Ya para la vuelta lo que principalmente le afectó yo creo que fue la capacidad de reacción después de ese primer gol tempranero de Katy Martínez, como que el equipo se vino a menos y ya no pudo hacer nada.